Hostiles entrando al área, vigilen el helo ¿Para qué vienen? ¿Para qué vienen? Les quiero un ataque ¿Dónde está? ¿Aquí? Ah, metí a uno Buenísima ¿Ahora uno más creo? El otro... Arriba de los otro, arriba de los otro está ¡Oh! Aquí está ¡Puncho! ¡Puncho! ¡Muerto! Mátalo ahí por mí ¡Muerto! ¡Eso! ¡Vamos ahí! Necesito comprar otro UAB UAB hostil en el área El gas se empieza a dividir, estemos alerta UAB aliado en línea Uy, tenemos gente Enemigo entrando en el área ¿Dónde están abajo? Arriba, arriba Tírales ataque, tírales ataque Ok Ataque aéreo al lado en camino Ataque aéreo en camino ... en esta ubicación ¡Airo! 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 Holy Spanish Jajajaja No, no Aca Para buen estatal Ya Se bajaron Muerte bien Abatido ese tambien Cuéralo, cuéralo Espera, espera Tira un granada a mi, espera, espera Ahora trae vida, ahora trae vida Púbreme, púbreme Tocaba el aca arriba Se tiraron Muerto Arriba, arriba En el aire, en el aire Márcalo, márcalo Se fueron, se fueron, ahí está, ahí está Subieron de nuevo arriba Voy a comprar un ataque Y un UAB El gas se está aproximando El gas se está cambiando El gas se está cambiando Pronto va a dividirse UAB hostil en el área O2 aquí Le tiré el ataque Al pilombo U3-1 Objetivo fijado Impacto inminente UAB hostil en el área Fallaste A la zona segura Ahora Hay uno ahí UAB con poco combustible Regresando a la base Se tiró 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 Con la... Reconocimiento en línea ¿El otro lo mataron? No UAB enemigo arriba Compren un... Ay me olvidé Eh... Si puedes... Puedes dejar este... El dinero para comprarme una... Máscara Dorada Vamos por eso ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí está uno Ahí está uno en ese edificio UAB aliado en posición Uy ese escopetón UAB hostil en el área Andamos dinero en la zona Andamos ratones ahorita Tenemos en la... En la casita... En esa casita Atrás del tren Si, si Ahí tenemos un grupo Si, si Lo voy a tirar un ataque Cuidado Resurgimiento está por acabarse Recibido Ataque de mortero en camino UAB enemigo arriba Ah, hay que hacer munición Se me olvidó marcarla Tenemos una caja de munición aquí Se redujeron los costos en la estación de suministros Sin efecto sobre los... UAB enemigo activo Dejame... Un poco de dinero Comprate UAB UAB No me alcanza Yo compro UAB ya Ahí está ya Compré todo UAB enemigo Acá yo tengo UAB mira Ahí... Ahí... De ahí yo tiro el primero UAB ya Ahí yo lo tiro a tira Tenemos uno ahí con nosotros Están cayendo los motitos Estás perdiendo terreno Subió arriba Liquidación finalizada Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Estás lejos de la zona segura Deprisa avanza Me bajó de la boca ¡Hijo de puta! ¿Cómo? Rotísimo Muerto, muerto Cabrón Hijo de puta madre Dice El helicóptero de la policía Sí, sí, sí Tienes unos refuerzos en camino Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina Podemos agarrar este, mira ¿Cómo se llama? Esta es la tirolesa ¿Será que necesito arma yo? Si quieres ir por tus armas Te puedo dar máscara Y caes ahí arriba No, pero ya vamos a volver Porque la zona está por allá Oh, se cepillo ¿Y ahora para dónde vamos? No El gas está avanzando Atención El gas se fusiona Prepárense para combatir ¿Para ahí nos vamos? ¿Para ahí? Deprisa, dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino que recorrer ¿Dónde está la otra caja de anonementos? Eh... No, no está, no está Se buggeó esa caja Hay que buscarte una caja celeste para que saques tu arma, hermano No hay gente atrás No hay gente atrás Hay gente por detrás de esos Si abates a uno me avisas para tirarle ataque Ok Movimiento Ataque aéreo aliado en la zona Ataque aéreo aliado en la zona Me quebré a uno Buenísima Ahí vamos a ir 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 a la zona Tiene que ir a ir a la zona No hay gente aquí Hijo de p*** Hay un ataque aéreo hostil cerca, UAV hostil en el área Uy, conche Ven, me voy a tirar humo para irnos a la casa, ven No hombre Ay, una tienda ahora, ven, no, ay we Solo quedan 10 Tiene ataque de mortero hostil Fuerte y claro, ataque de mortero en camino Ataque de mortero hostil cerca de ti ¿Cuánto nos dieron el ataque? Ataque de mortero en camino No, yo la tiré No, yo la tiré No, voy pato, ya está acercándose Ponla ahí en la entrada, en la entrada ponla Hubieras cogido la perforadora No, sí, sí, voy a esperar a que se recargue para ponerlo acá Ir ahí agarro la perforadora Porque ya está avanzando ya no Ataque de mortero hostil en el área Ahí viene el gas Meta por atrás, mete para atrás, mete para atrás Muy bien, te metes en el perro, bien Ay, pero lo malo que acá hay no hay salida Ah, sí, por acá Sí, 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 sí Sí, sí, por acá Yo creo que ahí van a andar todos Quedan cinco El gas se está aproximando Puta madre, puta madre Puta madre, puta madre Puta madre Puta madre El mejor, el mejor ¿Dónde está el otro? Ya casi no queda tiempo Aquí está acostado, está acostado, está acostado a la derecha, a la derecha el tiro Atrás, 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 atrás Buena Bien hecho Buenísima, buenísima Sí Sí No falta Buena, buena Vamos a ver otra vez Dale, dale Pequeño No No puede ser la copia de seguro, también favorita ¿Me entiendes? No puede ser la copia de seguro, también favorita de la que sea en general No puede ser la copia de seguro, también favorita de la copia de seguro No puede ser la copia de seguro, también aquí le va a bajar la copia de seguro